¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otra edición del Informe Botello de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Nos vamos a centrar en la Europa League. Vamos a hablar del apasionante duelo entre el Real Betis Balompié y el Zenit. ¿Qué es el Betis? Hasta que la victoria acabas en casa. El segundo de los aspectos, el juego ofensivo del equipo de Pellegrini. El planteamiento del ingeniero siempre va a priorizar la parte ofensiva que es la defensiva y en los números se demuestra un Betis muy goleador. El tercero de los aspectos, el centro del campo. Cierto que en la ida el intercambio de golpes pudo costar caro al equipo de las 13 barras. Hay que tener ese control desde la franja media. Futbolistas como William, Canales y sobre todo la parte defensiva deben dar la tranquilidad para hilvanar juego desde atrás y evitar el ida y vuelta constante. Dentro de la batalla táctica que se va a apreciar en el día de hoy, hay que priorizar el juego ofensivo del Real Betis Balompié. ¿En qué consiste? Consiste en la amplitud por las bandas laterales de larguísimo recorrido, el caos organizado por dentro, el intercambio constante de movimientos a distintas alturas para generar superioridad en esa franja media. Y por último, un equipo vertical. Este Real Betis Balompié domina todas las fases del juego ofensivo y ante el Zenith debe volver a dar esa muestra de competitividad que tan ilusionada tiene a la parroquia verde y blanca.